ha llegado la gran caja vamos a ver qué es lo que contiene llegó por correo normal así que por eso podrán ver unos cuantos golpes pero eso es lo de menos así que lo primero cartoncito de sobra los contenidos la carta de contenidos mucho protección carta de agradecimiento de rato vamos a verlo mejor expansión natural sus micas premium ultra super padrísimas unos tiles promocionales más micas otra expansión cielos claros si no ha quedado claro eso es porque es uno y dos que tengo uno mío y otro es de un amigo grande caja entonces esto 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 es mi pampero después de enseñarles todo lo que venía en la gigante esta caja ahora sí paso a enseñarles individualmente qué es lo que tenemos en la mesa primero una carta que nos manda el mismo Julián Pombo quien ha diseñado este juego pampero como pueden ver aquí pues tiene su bandera y pues 8 games su bandera de Uruguay y pues pampero viene siendo un aire fresco que viene y pues es lo que ayuda a que ellos pudieran aprovechar para hacer energía eólica entonces aquí nos agradece a todos los que patrocinamos para ayudar a que su juego saliera a la venta y pudiera estar disponible para todos nosotros algo que no todas las compañías llegan a hacer entonces se agradece extra eso de parte de él muchas gracias Julián es un tremendo trabajo lo que tenemos aquí que es lo que tenemos nuestro juego y como pueden ver pues está bastante grueso tenemos la expansión de naturaleza o nature y nuestra expansión de los cielos claros o clear skies cada una agrega algo diferente desconozco pues eso no me tocó probarlo me tocó ayudar a probar pampero en sus inicios, mediados, finales no estoy seguro tenemos también un montón de mikas o mangas premium unos cuantos tokens adicionales y Ratricio por acá está cuidando unas monedas así es, también dije pues ya estamos haciendo la maldad vamos a entrarle bien duro con esto y vamos a entrarle con las monedas están súper padres táctilmente es una belleza miren nada más qué moneda qué cosa tan hermosa República Oriental del Uruguay estas pues son las monedas que se necesitan he leído por ahí en Burguinji que van a faltar y pues ni modo ni modo qué más podemos hacer aguantando de agarrar frijolitos o usar los que vienen incluidos así que vamos a ir abriendo esto y primero pues hay que hacer lo que siempre hago en cada una de mis abrasiones de cajas vamos a quitar el plástico de manera que lo mantengamos en la tapa para eso pues meto una navaja por acá y lo cortamos todo hasta el extremo giro, meto otro por acá y es una caja bastante grande y pesada de rondar yo creo que los 7 kilos aproximadamente que vienen siendo que casi 14 libras yo creo y como les digo bueno diseñado por Julián Pombo que pues he estado bastante metido en la escuela de la cerda así que ya se pueden dar una idea del peso que va a tener este juego no en kilogramos sino pues que trae sus complicaciones hay que pensar bastante aquí pues nos habla de todo lo que contiene el juego todos sus componentes y pues tenemos aquí ya una vista previa de qué es lo que vamos a poder ver durante el juego vamos a darle la vuelta y a ponerle su cinta a la tapa de la caja ¡ah! ¡qué delicioso! y listo una vez que ya tenemos la tapa bien cuidada ahora sí podemos proceder a ver todos los contenidos de el juego así vamos a ver que tenemos aquí guías referentes para cada uno de los jugadores son cuatro porque es para de uno a cuatro personas pero miren no es nada más una hojita o sea esto es toda una tesis tenemos aquí en esto que no son las reglas estas cuatro o cinco hojitas entonces cada quien va a tener el suyo leanlo previamente tenemos pues las reglas del juego y las reglas en solitario y pues tiene todo lo que necesitamos mucho dibujo los componentes cómo se acomoda el tablero tenemos todo 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 y esto es pues bastante bastante que estar haciendo en este juego las diferentes acciones el orden del turno cómo se puntúa y reglas alternativas para tener un juego más largo y demás entonces todo esto y aquí pues resumido la estructura del juego se llevan las acciones se lleva la consolidación se cambia el orden del turno uno dos tres scoring y se acabó rápido y sencillo coloca una carta y lleva a cabo una acción y listo tenemos como les digo dinero este dinero yo lo tengo por acá de esta otra manera de lujo súper hermoso bonito así que este no lo voy a necesitar de todas maneras está bastante grueso vaya o sea casi creo que puedes suponer que si son monedas de verdad pero en cartón tenemos por acá muchas cosas para destroquelar en un ratito uy este se destroqueló solo pero miren nada más qué grosor yo creo que si puedo descalabrar un cristiano con esto tenemos esta hoja que simplemente porque tenemos todo esto aquí adentro contenidos de lujo o sea se sacó todo para lograrlo esto si recuerdo bien son transformadores que es donde vamos a tener los recursos los jugadores tenemos por acá otras cositas miren todo súper bien protegido súper bien armado acá tenemos las otras tapas por si se asustaron así están para que las tengamos todas de todas maneras como yo sé que es un juego pesado de jugar supuse que sería un juego pesado de guardar y en la BGG encontré la instrucción de cómo guardar todo de vuelta en la caja para que quede súper bien ordenado las imprimí para que no me pongan a faltar porque las voy a estar necesitando entonces tenemos aquí transformadores tenemos baterías tenemos por acá los bulldozers tenemos por acá las torres eléctricas acá tenemos los molinos para ir consiguiendo la energía del viento y otra hoja separadora acá tenemos el pequeño mapa como pueden ver se dobla bastante me recuerda mucho a los mapas de Debir bambú y todos esos que se doblan y se doblan y se doblan este se dobla así y luego se dobla guau mira ese grosor entonces este es el pequeño mapa de Pampero dependiendo de cuántas personas estemos jugando es que tanto vamos a necesitar de este mapa ahora vamos a doblarlo si se deja ahí está ahí va uno y ahí va dos acá están los tableros para las personas que estemos jugando ahí en rojo ahí en morado a lo mejor este es solitario azul blanco naranja así ok son estos cuatro amarillo blanco azul morado y este debe ser para otra cosa a lo mejor para el solitario ya lo estaré averiguando más adelante tenemos por acá más tableros para cada persona cada quien va a tener su tablero y aquí vamos a ir colocando bueno en estos de acá las cartas para llevar a cabo acciones vamos a ver si tengo por acá una carta entonces por ejemplo si pones la carta por aquí va a conectar esto diciendo que es para la zona A en los mapas tenemos zona A zona B y zona C donde vamos a poder ir moviendo nuestros bulldozers construyendo cosas y generando energía y tenemos estos pues para cambiar me imagino más adelante me daré cuenta para que sirven pero si suena que es para cambiar lo que son las opciones con las que comenzamos entonces esto pues nos va a dar variabilidad en los juegos o tal vez sea para solitario ya me tocará averiguarlo después que más nos queda por acá tenemos discos ahora si aquí están las baterías que mencioné antes más discos para lo que es la energía porque tenemos un track por acá este de aquí se hace que si este es del solitario y este es para el jugador normal tenemos por acá tarjetas de apoyo o tarjetas de solitario lo averiguaré después una disculpita es mucha mucha información y pues tenemos más cositas por acá supongo que estos son para cambiar el layout del tablero y más discos y listo bastante contenido que tenemos por acá vamos a intentar acomodarlo ahora efectivamente esto de por acá son las cosas para el solitario de este lado van las cartas todas las cartas sin diferencia por acá van los tiles para escobrir grandes acá los tiles para escobrir chicos de este lado iría el tablero para puntuar ese no estaba puesto en la preproducción entonces este va aquí encima iría este otro por acá las cartas de solitario las cosas para el solitario aquí me parece que hay cosas que me faltan agregar que son de las expansiones después dice aquí que ya podemos poner los tableros de jugador de esta manera y después como les comentaba este es el tablero solitario notese que aquí tiene el espacio para estas piezas y pues aquí la mano para que puedas sacarlo sin inconvenientes después entonces de que ponemos tanto los de jugador como los de el solitario ahora si agregamos nuestro tablero de juego dice que va así listo que tenemos por allá aquí arriba van otras cartas que esas no las tenemos porque son parte de la expansión cielos claros en nuestro transformador podemos ir poniendo las piezas de cada jugador que las primeras vienen a ser nuestros molinos de viento después siguen nuestros bulldozers en este espacio estoy agregando las torres eléctricas de este lado estoy poniendo lo que son los transformadores siguiendo las instrucciones de las hojitas y pues si lo pueden notar como les digo el tray de cada persona es la forma de un transformador vamos a tener cada quien 7 de estos toquencitos por aquí les mostré estos antes en sus bolsitas bueno cada quien va a tener uno de cada uno de los colores vamos a comenzar con una que puede funcionar para tener más uno de energía o más tres de dinero y pues los discos de cada color y todos comenzamos con 25 de dinero así que pues de una vez vamos a echarlo por ahí ya lo tenemos todo listo para poder comenzar cuando por fin se junten mis amigos para comenzar a jugar y si mi memoria no me falla comenzamos también con una batería cada quien entonces de una vez vamos a echarla también y ya con eso debe estar todo listo para poder comenzar nos quedan por acá más baterías dinero y demás pero por lo pronto parece que eso es todo lo que alcanzo a distinguir aquí bueno y las tarjetas pero las tarjetas van a ir por aquí acomodadas así que al rato lo acomodo las tarjetas pues no las he sacado de su sobrecito pero aquí están las tarjetas con las que comienza cada persona y otras tarjetas listo ya podemos ir cerrando esto y es fácil no tan fácil lo meneamos un poco y ya está listo ahora tenemos también estos otros y estos van a ser para los contratos los bonus y cosas también de las expansiones pero bueno a ver entonces aquí vamos a tener los contratos A1 A2 A3 B1 B2 C y el A el B y el C de lo que son unos bonus que vamos a tener y aquí van cosas de la expansión cielos claros así que vamos a dejar esto aquí aparte y así al final en este terminamos con el dinero por acá entonces de acá son los remotos estos son las baterías que sobran aquí están los tiles de conexión tenemos por acá los contratos solares y de este lado es los contratos de Venture Capitals y listo ahí está otro completo y el último dice solamente componentes misceláneos así que supongo que serán cosas de otras expansiones u otras cosas ahorita voy a poner estos ahí porque creo que son de los jugadores y olvidé meterlos en su bolsita entonces vamos a aventarlos ahí por lo pronto si son todos los que manejan su energía olvidé meterlos allá ahorita lo acomodo así que después de acomodar todo y echar todas las bolsas de silica aquí para cuidar de la humedad y ver la gran cantidad de bolsitas que me sobraron creo que este puede ir perfectamente aquí para cuidar podemos agarrar los cartones que andábamos quitando en un principio poner ahora sí todo esto aquí voy a quedar con uno para leerlo el libro de reglas voy a meter por ahí el libro del solitario y listo ya tenemos ahí todo nuestro pampero como no saqué las monedas pues vamos a dejarlas también no pienso tirarlas aquí todo se utiliza y listo pampero juegote pesadísimo y yo ya estoy listo para empezar a tomar mis clases para poder enseñarlo y poder jugar creo que también convendría guardar esto allá adentro ¿verdad? y bien pampero esperen próximamente espero poder hacerles una explicación de cómo es que se juega para conseguirlo a la luz y la luz una explicación para conocer para tener otra explicación para poder hasta la luz Gracias por ver el video.